Claro, ustedes saben que tenemos un gobierno federal nuevo que por la austeridad y la corrupción, que yo aplaudo que estén eliminando la corrupción cada vez más, bueno, implicaron unos temas de austeridad donde sí están afectando demasiados programas sociales que son de mucho beneficio. Bueno, hay que llegar al Congreso, hay que revisar esos programas, cómo están, cómo estamos en presupuesto y qué vamos a reducir para seguir nosotros cumpliendo con los ciudadanos que no se queden sin ese sustento que es necesario para el buen desarrollo de las familias.